Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya hemos orado por la Palabra, hemos orado por este servicio y vamos a darle lectura a estos textos escriturales, voz de Dios hecha letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice, Amén. Daniel 3, versículo 22, y como la orden del Rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abelnego y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abelnego cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo entonces el Rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego, ellos respondieron al Rey, es verdad, oh Rey, y Él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Dioses, esto se calentó, puede tomar asiento pero no siente su alabanza, pero antes de yo entrar en el mensaje, antes de yo entrar en el mensaje, yo le quiero pedir a nuestro hermano Silvestre, Silvestre, ¿está preparado, está ready? Ok, cuando terminemos el mensaje, Silvestre tiene un testimonio que quiere compartir con ustedes, santo es Dios. Libro de Daniel capítulo 3 nos muestra una historia muy hermosa, donde la hemos estudiado, donde la hemos aprendido, donde la hemos escudriñado, pero Daniel capítulo 1, yo quiero que usted me siga en esta tarde con la palabra, Daniel capítulo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacín, Rey de Judá, vino Nabucodonosor, Rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, Rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinal, a la casa de su Dios, y los colocó en los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el Rey Apenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del Rey, y que se le enseñase la letra y la lengua de los caldeos. El pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El pueblo de Israel había pecado, y creo que hace unos domingos atrás estuvimos hablando de Daniel. Cuando predicábamos bajo el tema colapso de una nación, donde Daniel profetizó. Pero en esta tarde preciosa yo quiero compartir este mensaje, yo quiero traerte esta palabra, la cual Dios me ministró, y mientras yo estudiaba esta palabra, mientras yo me introducía en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, Dios me ministraba a mi corazón. El pueblo de Israel fue llevado cautiverio, el pueblo de Israel fue llevado preso, fue entregado en mano de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey fuerte. Por el juicio, Dios puso a esa nación bajo los babilónicos. Pero dentro de ese juicio, dentro de la entrega al pueblo de Israel, a los babilónicos, habían unos jóvenes hermosos, habían unos jóvenes de sabiduría, gente intachable. Escuche bien, el pueblo de Israel, sus comandantes, sus reyes habían pecado. Eso no quiere decir que el pueblo completo había pecado. Había gente que había mantenido la fe. Había gente dentro del pueblo de Israel que había guardado los mandamientos, que había guardado la palabra, que había guardado las promesas. Pero el rey se había entregado a la maldad, el rey se había entregado al pecado y por ende, la consecuencia del pecado fue que Dios los entregó a los babilónicos. Lo que me llama la atención es que estos jóvenes, cuando están en cautiverio, que están presos, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. No contaminarse con nada que tuviera que ver con los dioses de los babilonios, o con los utensilios, o con el rey Nabucodonosor. Ellos prefirieron comer legumbres. Ellos prefirieron guardar la palabra. Ellos prefirieron adorar a su Dios en medio de su cautividad. De hecho, Daniel y estos tres jóvenes hebreos llegan ante el jefe de los eunucos y ante el jefe de los zapatras y de la gente sabia. Y le dijeron a esa persona, yo quiero que no nos dé de comer nada del palacio. Yo no me quiero contaminar. Pero a cabo de diez días, yo quiero que tú vengas y regreses a nosotros. Y si nuestros rostros, o si nosotros nos vemos mejor, pues entonces seguimos como estamos. Y no nos contaminamos. Pero si seguimos como vamos, y nos contaminamos, y vemos que el rostro no cambia, pues entonces nosotros hacemos todo lo que ustedes quieran. Se lo estoy parafraseando, yo sé que usted conoce la historia. Estos jóvenes mantuvieron su fe. Cuando llegó la crisis, esta gente mantuvo la palabra. Cuando llegó el problema, estos jóvenes mantuvieron su creencia. Cuando llegó la crisis del cautiverio, cuando llegó la crisis del problema, cuando llegó, amén, estar preso en una nación que no era la suya. Prefirieron mantenerse fiel a Dios. Pero cuando ellos prefieren mantenerse a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Mira, yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, Daniel capítulo 1, versículo 15. Dice, y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mersal se llamaba la porción de la comida de ellos, y él vino que habían de beber, versículo 16, y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda letra y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueño. Y pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos, trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azaría. Así pues, que estuvieron delante del rey. Ellos prefirieron no contaminarse. Ellos prefirieron no seguir las leyes de los babinónicos. Ellos prefirieron mantenerse buscando de Dios. Si Nancy, en la parte de atrás, me puede buscar un poquito de agua. Ellos prefirieron mantenerse para Dios. En medio de la crisis. En medio de la situación, ellos prefirieron servir al Dios Todopoderoso. Hasta el punto que se veían mejor. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 3 de Daniel. Vemos que el rey Nabucodonosor, en su orgullo, en su riqueza, levanta una estatua. Levanta una estatua tan grande y exige que todos los gobiernos, pueblos, lenguas. Todos los que estuvieran dentro de la casa del rey, como los sabios, los sátrapas. Toda la gente que vivía en Babilonia se postrara delante de esta estatua. Recuerden que Nabucodonosor era un hombre de poder, era un hombre de dominio. Y cuando él decía algo, la gente tenía que seguir lo que él decía. Sabes, cuando yo entro a esta historia, yo estoy observando que es lo mismo que está sucediendo en el 2020. Nabucodonosor se ha levantado en este tiempo. Nabucodonosor ha levantado una estatua, ha puesto un edicto y ha dicho que adoren a la estatua. Ha dicho que sigan el edicto. ¿Cómo yo puedo comparar eso con el tiempo en que estamos viviendo? La sociedad ha levantado una estatua, la sociedad ha puesto un edicto. Ahora lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Ahora ante la sociedad la gente se tiene que inclinar. Ya no hay libre expresión. Ahora el que es cristiano lo discriminan. Ahora el que se llama ser seguidor de Jesús lo echan a un lado. La sociedad ha puesto un edicto donde las cosas que están sucediendo, las cosas que están sucediendo son buenas para el hombre. Prendes Netflix, vas a las redes sociales, encuentras todo el contenido que quieras buscar. Todo lo que es pecado, todo lo que desagrada a Dios. Si uno comenta algo en contra de las posturas del gobierno en muchos países, el gobierno puede silenciarte. Estamos viviendo en un tiempo difícil donde la sociedad es lo que determina y dicta nuestra manera de comportarnos. No importa si hacen leyes y hacen cosas legales, pero lo que es legal no quiere decir que es correcto. Hay estados que han legalizado la marihuana. Hay gente que está tratando de legalizar lo que es la pedofilia. La sociedad está dictando sobre la homosexualidad, la pedofilia, todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Nos están poniendo un edicto. Gracias. Nos han puesto un edicto, nos han puesto una estatua y ahora quieren que las iglesias siguen a la estatua. Ahora quieren que los hijos de Dios se postren ante lo que diga la sociedad o los gobiernos. Y yo le voy a decir algo a esta iglesia. Y yo quiero que usted se lo grabe en esta tarde. Yo quiero que usted se lo lleve para tu casa. Van a venir momentos de persecución. Van a venir momentos donde se va a probar nuestra fe. Van a llegar días en donde a lo mejor un templo como este lo van a cerrar. Van a llegar días donde van a cerrar la iglesia. Recientemente al pastor John MacArthur del estado de California. El gobernador le puso una multa de mil dólares por día para que no pudieran abrir el templo. El pastor John MacArthur se fue contra el estado. Y gracias a Dios pudo la juez o el tribunal fallar a favor de John MacArthur. Esto es simplemente los inicios de lo que se avecina. Esto es simplemente el comienzo de lo que la iglesia va a pasar. Cuando un día nos digan no pueden celebrar culto. Cuando un día nos digan que no podemos repartir tratados o salir a la calle a anunciar el evangelio. Porque han levantado una estatua. Nabucodonosor se ha levantado. Han puesto un edicto. La gente tiene que seguir la opinión de ese grupo minoritario. De ese grupo pequeño que maneja las noticias. Que maneja las redes sociales. Ahora mismo yo tengo una situación con el canal de YouTube de la iglesia. Yo no sé si es un problema técnico. Yo no sé si es un problema de configuración. Pero el viernes después del culto que estábamos dando, transmitiendo. La aplicación trancó el canal. Y ahora yo no puedo transmitir por YouTube. Vamos a llegar el día en donde si tú predicas a Cristo por las redes sociales. Nos van a silenciar. Nos van a silenciar pueblo. Van a silenciar a la iglesia. Van a silenciar a todo el que cree en Jesús de Nazaret. Pero yo le tengo buenas noticias a la iglesia. Yo le tengo una buena noticia a la gente que me está observando. Me pueden silenciar a través de las redes sociales. Pero no pueden callar mi boca. No pueden callar mi boca. No pueden callarme. No, no van a callar. No, no van a silenciar. No, no y no. Nabucodonosor se levantó. Puso la estatua de la inmoralidad. Puso la estatua. Amén, santo Dios del pecado. Y hay mucha gente que se está postrando. Hay mucha gente que está siguiendo la estatua. Pero hay otros. Amén. Que siguen la fe. Que guardan la palabra. Que guardan los mandamientos. Que no han doblado sus rodillas a Baal. Que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Sabes qué? Esto se calentó. El horno está prendido. El horno lo han calentado. Y yo quiero que tú entiendas. En el día de hoy. Que las puertas del infierno. No pueden prevalecer. Contra la casa. Del Señor. No van a prevalecer. Amén. El infierno no puede prevalecer contra tu casa. El infierno no puede prevalecer contra tu fe. El infierno no puede prevalecer en lo que tú crees. En lo que tú crees. En lo que tú crees. Oye. ¿Sabes qué? Los gobiernos pueden decir lo que quieran. El Congreso puede hacer lo que quiera. Los países pueden hacer lo que quieran. Pero la iglesia. Entre más perseguida es. Más avivamiento provoca. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel. Cuando estaba en Egipto. Y empezó a multiplicarse. Empezó a multiplicarse. Empezó a multiplicarse. Y Faraón dijo. Ese pueblo está creciendo. Ese pueblo está fuerte. Ese pueblo se está aumentando. Y dijeron allá. A los de Faraón. El concejal. Y toda esa gente. Vamos a meterle el doble de carga de trabajo. Vamos a oprimirlo. Oye. Y la Biblia dice. Que entre más oprimían al pueblo de Israel. Más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Entre más nos opriman. Más nos vamos a multiplicar. Entre más nos opriman. Dios se va a glorificar. Por eso yo quiero que usted no se pierda. El 5 de septiembre estaremos en la plaza pública. De aquí del downtown de Murphyboro. Ya la reservamos. Vamos a hacer el pago. Y vamos a hacer un culto pentecostal. La gente de Murphyboro. Tiene que saber que hay una iglesia de poder. La gente de la ciudad. Tiene que saber. Que todavía Cristo sana. Salva y libertad. Entonces han levantado este edicto. Le estoy diciendo una realidad. Quieren callar a la iglesia. Quieren callarte. Porque lo que tú portas. Lo que tú cargas. Es algo muy distinto. A lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece perdición. El mundo ofrece condenación. Pero la Biblia me dice a mí. Escuche bien lo que dice la Biblia. La Biblia me dice a mí. Que los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Para los que creen en Jesús de Nazaret. Y yo llevo semanas meditando. Días meditando en esto. Y yo le voy a decir algo. El horno lo prendieron. Lo están calentando. Y en estos días. Y en estas semanas que se aproximan. No tengo ninguna revelación. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Porque por ahí dicen. Ah va a profetizar. No voy a profetizar. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Que estamos en tiempos de dolores de parto. Estamos en tiempos de señales. Estamos en tiempos. Amén de que la trompeta va a sonar. Y el diablo se quiere llevar a dos o tres enredados. El diablo quiere apagar la iglesia. El diablo está minando la mente de alguna gente. Alaba la gloria de Jehová. Gózate en esta tarde. Y no podemos permitir. Amén. Santo Dios. Que aunque levanten la estatua. Amén. Aunque Rabucronosor se haya levantado. No podemos seguir el juego del mundo. No podemos hacer el chijí y chijá de la calle. No, no, no. Somos la iglesia de Cristo. Somos la sal de la tierra. Somos luz en las tinieblas. ¿Sabes qué? Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien lo que te voy a decir. Por el pecado del pueblo Dios envió al pueblo en juicio. Un juicio. ¿Ok? Hacia Babilonia. Hacia el rey Nabucodonosor. Por el pecado del rey y del pueblo. Dios los entregó. En manos de los babilónicos. Y a lo mejor tú piensas. Wow. A lo mejor tú analizas. V.H. ¿Todo el pueblo pecó? No. No todo el pueblo pecó. Había gente decente. Había gente que creía en Dios. Había gente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Había gente que mantenían su fe y su palabra. Pero como dicen por ahí. Por uno. Pagan todo. Y el pueblo fue llevado completo. Pero mira esto. Mira lo interesante de esto. Que Daniel, Sadrach, Mesach y Avernego. Fueron también llevados cautivos. ¿Ellos pecaron? No. Ellos no pecaron. Ellos dejaron de adorar a Dios. No. Ellos no habían dejado de adorar a Dios. Pero obviamente el rey. La cabeza. Pecó. Los que estaban debajo del rey. Pecaron. El pueblo en general pecó. Y fueron todos llevados. Al juicio. Llevados a Babilonia. Pero Daniel, Mesach, Sadrach y Avernego. Se habían cuidado para el Señor. En medio de esa crisis. En medio de la crisis del juicio. Dios tuvo cuidado de Daniel. Dios tuvo cuidado de Sadrach, Mesach y Avernego. Dios tuvo cuidado de aquellos. Que no doblaron sus rodillas ante la estatua. Si esto que estamos viviendo. El COVID. O lo que estamos viendo. Es juicio de Dios. Yo quiero decirte que dentro del juicio de Dios. Dios cuida de sus ovejas. Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su remanente. Dios cuida de aquellos. Dios cuida de 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 Dios En la provincia de Babilonia Este rey era orgulloso Este rey quería mostrar su poderío Versículo 1 Escuche bien porque siempre hay gente Que quiere hacerle daño a los demás Siempre Siempre hay gente que quiere hacerle daño a los demás Siempre se va a levantar alguien Que te quiera hacer la guerra Y cuando este rey hizo el edicto Y este rey puso la orden Se levantaron una gente Y dijeron oye Los hijos de Israel Aquellos judíos que vinieron en la cautividad Que tú los tienes como gobernador de provincia No se quieren postrar Ante la estatua Y fueron con el chisme Ante el rey Nabucodonosor Fueron Fueron a hablarle Para culpar Y para hacer caer A Sadrach, Mesaquia, Bernego Yo no sé si usted se ha encontrado con esa gente Que tú quieres hacer la voluntad de Dios Pero siempre hay alguien que se levanta Para impedir que tú hagas la voluntad de Dios Pero yo te quiero decir algo Que aunque la gente se levanta Para impedir que tú hagas la voluntad de Dios Pero si tú te mantienes a favor de la voluntad de Dios Dios va a perseverar Dios te va a dar la victoria Dios te va a bendecir No importa quien se levante No importa quien te haga la guerra No importa, amén, santo de Dios Quien diga o no deje de decir Dios está contigo Como poderoso gigante Dios está contigo Él viene predicábamos Y hablábamos Y decíamos Somos hijos de Dios Yo quiero que tú entiendas Que tú eres una hija de Dios Yo quiero que tú entiendas Que tú eres un hijo de Dios Y aquí viene mi princesa Así caliente Gracias mi amor Gracias honey Alaba la gloria de Jehová Por eso le decimos Ayuda idónea ¿Sabes qué? Se levantaron contra él Y mira lo que dice El versículo 10 Yo quiero que usted vaya conmigo Al versículo 10 Tú oh rey Has dado una ley Que todo hombre Al oír del son de la bocina De la flauta Del tamborín Del alpa Del salterio De la zampoña Y de todo instrumento De música Se postre Y adore La estatua de oro Y el que no se postre Y adore Se ha echado Dentro de un horno De fuego Mira Mira quienes fueron Atiende Escuche bien esto Iglesia Mira el 12 Hay unos varones judíos Los cuales pusiste Sobre los negocios De las provincias De Babilonia Sadrach Mesaque Avernego Estos varones Oh rey No te han respetado No adoran Tus dioses Ni adoran La estatua Que has levantado Entonces Nabucodonosor Parece que se le olvidó Quienes eran Y dijo Con ira Y con enojo Que le trajesen Que le trajesen A Sadrach Mesaque a Avernego Al instante Fueron traídos Estos varones Delante del rey Fueron Hacerle la guerra Y lo llevaron Ante el rey Lo más que me encanta De esta historia Es que Sadrach Mesaque Avernego Aguantaron Y mantuvieron Su postura Su postura De creencia Su postura Amén De que le servían Al Dios De sus padres De Abraham De Isaac Y de Jacob Mantuvieron La postura Amén De no contaminarse Mantuvieron La postura De no adorar Otras imágenes Mantuvieron La postura De mantenerse De pie Ante las circunstancias Y ante las leyes Del rey Lamentablemente En el 2020 Hay gente Que ha perdido La postura Hay gente Que han perdido El mantenerse En la fe Amén Siguiendo De los juegos Al gobierno Siguiendo El juego A la sociedad Siguiendo El juego A lo que Dicta Las redes Sociales Hermanos Tenemos Tenemos que abrir Nuestros ojos Iglesia Abra tus ojos No todo lo que se ve bonito Es bonito No todo lo que se ve Amén Bien Es todo bien Hay caminos Que al hombre Le parecen bien Pero su fin Es de perdición Y lamentablemente Y lamentablemente Estamos viviendo Bajo estos efectos Donde Quieren silenciar A la iglesia Quieren oprimirnos Te van a hacer La guerra Te van a hacer La guerra Nos van a hacer La guerra Pueblo Lo que yo veo En todo esto Es que Lo que dijo Sadrach Mesach Y Abelnego Yo quiero que usted Vaya conmigo El versículo 16 Versículo 16 DJ Si me quieres Dar un poco De monitor Un poquito Aquí en el 2 Un poquito En el 2 Aquí En el 2 Santo de Dios Ahí estamos Un poquito más Mira lo que dice El 16 Ahí está Gracias Sadrach Mesach Y Abelnego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Que podamos Responderte Sobre este asunto No es necesario Que yo te responda Sobre este problema Hay que ser valiente Hay que ser Hay que ser valiente Para tú pararte Frente al rey Y decirle Yo no te voy a responder Sobre este asunto Porque mira lo que dice El 17 Es aquí nuestro Dios A quien Servimos Puede librarnos Del horno de fuego Ardiendo De tu mano Oh rey Nos librará Hay que ser bien valiente Para tú decirle Al que hizo la ley Al que hizo el edicto Hay que ser bien valiente Al que hizo la estatua Para él sale de frente Y decirle Yo quiero que tú entiendas algo Yo le sirvo a un Dios Todopoderoso Ni a ti Ni a la estatua Ni a tu ejército Ni a los seguidores Es tuyos Ni a la gente Ni a la gente que tiene detrás De ti Nos vamos a postrar Porque nuestro Dios Nos va a librar De ti Del ejército Del pueblo Y de todo El que toque la bocina Nosotros No vamos a servir A la estatua Por eso yo No me voy a inclinar Por eso yo No voy a ceder Ante las tentaciones Por eso yo No voy a ceder Si otras iglesias Lo quieren hacer Si otros pueblos Lo quieren hacer Allá ellos Tendrán su responsabilidad Pero centro De adoración Familiar No se va a postrar No me voy a postrar A lo que diga la gente Porque mira Hay que ser bien valiente Escuche bien Y hay que tener La falda en su sitio Con el cinto Con el cinturón Como usted le quiera decir Los hombres Tienen que tener Los pantalones Bien puestos En su sitio Para decir Lo que dijo Sadrán Me saque a vernego Sígueme en el 18 Sígueme en el 18 En el 18 Escuchen Sígueme en el 18 Hay que ser bien valiente Hoy día la gente Sale corriendo Hoy día la gente Te deja solo Yo me he visto Casi, casi, casi solo Ustedes se han visto Casi, casi, casi solo Pero yo me he visto solo Porque yo he contestado Como contestó Sadrán Me saque a vernego Mira lo que dice el 18 Mira lo que dice el 18 Voy a leerle el 17 Nuevamente Vamos al 17 Para que vaya entrando Al 18 Mira lo que dice Es aquí nuestro Dios A quien nosotros servimos Puede librarnos Del horno de fuego Ardiendo De tu mano Oh Rey Nos librará Y si no Y si no Sepa Oh Rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos La estatua Que han levantado Si me libras Si me libras bien Y si no también No me importa Si muero O no muero Yo no me voy a postrar Yo no voy a servir Yo no voy a ser De chijichija Gózate Yo voy a servir Al Dios Todopoderoso Oye es increíble Como estos jóvenes Se atrevieron a decir Los jóvenes Melisa Dijeron Si me libras bien Y si no también Pero no me importa Yo no voy a adorarte Eso quiere decir Que los jóvenes Hebreos Dijeron Jehová es mi pastor Y nada me faltará Los jóvenes Hebreos Dijeron Yo soy como El monte de Sion Que no se mueve Sino Que permanece Para siempre Los jóvenes Hebreos Dijeron Yo no me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder de Dios Los jóvenes Hebreos Dijeron Jehová está Conmigo Como poderoso Gigante Hay que ser Bien valiente Y ya estoy Terminando Escuche bien No les Importó La orden Calentaron El horno Siete veces Siete veces Calentaron El horno Los que Tenían Azadrach Mesaya Avernego En las manos Cuando abrieron La puerta Se quemaron Los lanzaron ¿A cuántos Los han lanzado Al horno De fuego? ¿Eh? ¿A cuántos? ¿A cuántos Han lanzado Al horno De fuego? ¿Ah? ¿Cuántos ¿Cuántos Se han visto? Amén En la sala De un hospital ¿Cuántos Se han visto? Amén Presos Amén De este mundo ¿Cuántos Se han visto? Cuando Los han injuriado O han levantado Falsos testimonios ¿Cuántos Se han visto? Amén Cuando tú Estás solo Amén Y no hay nadie A tu alrededor Y te han dejado Solo ¿Cuántos Se han visto? En el horno De fuego Pues yo te tengo Una buena noticia Que en el horno De fuego No estás solo Porque el que está Contigo Es semejante Al hijo De los hombres Es semejante Al hijo De los dioses Oh yo siento La gloria de Dios A mí no me han dejado Solo Conmigo está El poderoso De Israel Conmigo está El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Conmigo está El Dios De Sara De Rebeca Y de Raquel Conmigo está El Dios De Elías Conmigo está El Dios De Pedro Conmigo está El Dios De Pablo Ahorita Silvestre Te voy a dar la parte Para que testifique Para que Para que la gente Vea Lo que Dios Hizo contigo Para que La gente vea Que 30 años No son nada Alaba la gloria De Jehová ¿Sabes por qué? Porque hemos pasado Por el fuego Nos han metido Al horno Pero hemos salido De victoria En victoria Yo quiero que usted Vaya conmigo Al libro De Efesios Capítulo 6 Efesios Efesios Capítulo 6 Prendieron el horno Está caliente Están esperando Honorio Meterte ahí adentro El horno Está prendido Y el enemigo Nabucodonosor Quiere meterte Dentro del horno Escúchame bien Lo que te estoy diciendo El enemigo Se ha levantado Porque te quiere meter Dentro del horno Para que tú cedas Para que tú cedas Al edicto Pero escúchame bien Escúchame bien Usted Cuando le preparen El horno Cuando usted Esté ahí preparado Para entrar al horno Usted lo que tiene que hacer Antes de entrar Al horno Es Prepararse Versículo 6 Capítulo 6 Versículo 10 Escúchame bien Mira lo que dice Versículo Capítulo 6 Versículo 10 Dice Por lo demás hermanos míos Fortalécete en el Señor Y en el poder de su fuerza Veniendo de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Escúchame bien Porque no tenemos lucha Contra sangre ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Amén Contra vuestras espirituales De maldad En las regiones celestes A la baja Gózate en esta hora Pero escúchate Por tanto Tomando la armadura De Dios Para que podáis Resistir el día Malo Iglesia Vamos a entrar Al horno de fuego Y yo quiero que en el día De hoy Usted se ponga La armadura de Dios Si usted no la tiene Se la pone Y si la tiene Ajustesela Porque a veces Porque a veces La cuarentena El diablo El diablo Se ha levantado Contra la iglesia El diablo Se ha levantado Contra la familia El diablo Se ha levantado Contra los hijos Escúchame bien Se ha levantado El espíritu De Herodes Para aniquilar La niñez De esta nación Y del mundo entero La gente Quiere hacerle daño A los niños Y no se lo vamos A permitir Que levanten El edicto Que levanten La estatua Pero mis hijos Son de Dios Mis hijos Son de Dios Tus hijos Son de Dios Escúchame bien Han levantado Un edicto Que quieren hacerle daño Herodes El diablo Se ha levantado Para hacerle daño A los niños Busque Las noticias Todo lo que quieren aprobar Creo que yo estuve Mirando por ahí Una muñeca De troll Que tú tocas La muñeca Y yo no sé Que sonidos hace De una O de otra Manera Quieren Introducir El pecado A los niños Inocentes Porque los niños Son inocentes Y son creación Del cielo Pero todo lo que Es creado Todo lo que Tiene la imagen Y semejanza De Dios El diablo Se quiere levantar ¿Por qué? Porque el diablo En un momento dado Era el ángel De luz Y allá arriba Allá arriba Él dijo Yo quiero ser Semejante A Dios Y como él dijo Yo quiero ser Semejante A Dios Se levantó Se enalteció Y el pecado Entró en él Y Dios Desterró a Satanás Con la tercera Parte de los ángeles Entonces Cuando Dios En la creación Creó a la mujer Y creó al hombre Lo creó A su imagen Y semejanza Alaba Cuando yo te veo A ti Yo veo a Dios Cuando yo veo A Marco Yo veo a Dios Cuando yo veo A María Yo veo a Dios Cuando yo veo A Katy Yo veo a Dios Cuando yo veo A Ananías Yo veo a Dios ¿Por qué? Porque tú eres Semejanza A la imagen De Dios Por tal razón El diablo Quiere destruir Lo que es Semejante a Dios Por eso es que Se ha levantado Contra la niñez Por eso se ha levantado Contra los jóvenes Por eso se ha levantado Contra los matrimonios Porque quiere destruir Lo que Dios Creó Y muchas de las ocasiones Las mujeres Son más atacadas Que los hombres El diablo El diablo Ataca En ciertas ocasiones Más a las mujeres Que al hombre ¿Sabes por qué? Porque a la mujer Se le dio el privilegio De multiplicar La imagen de Dios Sobre la tierra Cuando le dijo Multiplicaos Amén Cuando el hombre Y la mujer ¿Verdad? Amén Multiplica la imagen De Dios Pero la mujer Tiene el privilegio De dar la luz Algo que el hombre No tiene Y el enemigo Quiere levantarse Y el horno Está prendido Han querido atacar A la niñez Han querido atacar A las mujeres Han querido atacar Al hombre Porque el diablo Quiere que tú Dobles tus rodillas Y sedas Ante las tentaciones A los deseos Terrenales Por eso yo quiero Que tú pongas Tu armadura hoy Porque cuando tú Te pones la armadura Escucha bien Cuando tú Te pones la armadura El diablo Te puede tirar Te puede engañar Te puede hacer Lo que quiera Tirarte dardo Atacarte Amén Velarte 24 horas Pero cuando tú Tienes la armadura De Dios Amén Las saetas pasan Las flechas pasan Los arcos se van Alaba el ataque del diablo ¿Por qué? Porque la Biblia dice Resistir al diablo Y de vosotros Cuidá Alaba la gloria De Jehová Por eso yo quiero Decirte en esta tarde Yo quiero decirte En esta tarde Por tanto Toma la armadura De Dios Para que podáis Resistir al día malo Y habiendo acabado Estad firme Estad pues firme Ceñido Vuestros lomos Con la verdad Y vestido Con la coraza De justicia Y calzado Los pies Con el apresto Del evangelio Y sobre todo Sobre todo Toma el escudo De Capitán América No No es Capitán América Sobre todo El escudo De la fe De la fe De la fe Porque cuando viene El ataque La fe está ahí Aguanta el ataque Cuando tú te ves sola Cuando tú te ves solo Lo que te hace a ti Sobrellevar la carga O lo que hace a ti Que tú puedas vencer Es la fe que tú tienes En Dios Amén Es la fe Que tú tienes En Jesús De Nazaret Porque cuando tú Ves las cosas malas Tú dices Dios va a estar conmigo Pero no solo eso Dices Aunque el higuera No florezca Ni en la pide Haga fruto Aunque falte El producto Del olivo Y los labrados No de mantenimiento Aunque la oveja Sea quitada De la bajada Y no haya vaca En los corrales Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Me gozaré En el Dios De mi salvación El cual hace mis pies Como de sielva Y en las alturas Me hace andar Yo camino En lo sobrenatural Yo camino Por fe Y no por vista Yo camino Por la gloria Yo camino Por la presencia De Dios Y orando Escucha eso Mira lo que dice Sobre todo Toma el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Toma el yermo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Orando en todo Tiempo Iglesia Con toda Oración Y súplica En el espíritu Y velando En ellos Con toda Perseverancia Y súplica Por todos Los santos Y por Mí A fin De que Al abrir Mi boca Me sea Dada Palabra Para dar A conocer Con de nuevo El misterio Del evangelio Por lo cual Soy embajador En cadenas Que con de nuevo Hablo De él Y como debo Hablar Pablo Hablaba con de nuevo Encadenado Va a llegar Va a llegar El tiempo En donde Nosotros Tenemos que Vamos a ser Presos Va a llegar El tiempo Donde tú Decides Si quieres Seguir a Cristo O te avergüenzas Va a llegar El día En donde tú Tienes que Tomar una decisión Si sigues A Cristo No importando Las consecuencias Sabiendo Que te van A meter En el horno De fuego Y que si entras Te quemas Y te mueres O Sabiendo También Que puedes Entrar Y salir Pero es tu decisión Tienes que saber Tienes que saber Que puede Dios Librarte Y tienes que saber Que también Dios No te libra Y cuando tú Asimilas Y te llevas Dentro de ti En el que Dios te puede Librar O no te libra Entonces Ahí Tú Te haces Más Que vencedor Porque Hay muchos Pastores Que han muerto En la pandemia Por abrir Sus iglesias Sus iglesias Se han infectado Y han muerto Mucha gente Ha muerto Cristiana Mucha gente Y a lo mejor Tú te has preguntado Si te sirven Si tienen ministerio Si te adoran ¿Por qué murieron? A lo mejor Te has preguntado ¿Por qué Dios Permite que yo Como cristiano Como cristiana Me infecte? Yo te quiero decir algo El sol sale Tanto para buenos Como para malos Para los justos Y para los injustos Nosotros estamos entrando En un periodo De persecución Un periodo difícil Y aquí es donde Los niños Se separan De los hombres Y puede ser Y puede ser que algún día No se ofenda Con lo que le voy a decir Ahora No se me ofenda Puede ser que un día Me quede yo solo aquí Con esas puertas abiertas Porque la gente Piensa que la iglesia No es segura O puede ser Que un día Me quede yo aquí Con ustedes Alabando Al Dios Padre Dador de la vida Usted decide Si quiere seguir O se quiere quedar Usted decide Si usted quiere Mantenerse Día lejos O se quiere meter A la llama Al fuego Del espíritu Tenemos que tomar Riesgo Riesgo De que Dios Nos puede librar Como también No nos libra Yo voy a asumir Mi riesgo Yo voy a asumir Mi riesgo De seguir caminando No importando Cuál sea el resultado De esas decisiones Que tome Si me libra O no me libra Porque al final Al cabo Si muero Si yo Muriera Uno Dios Se hará cargo De mi familia Dos Tendré Mi corona De vida Estaré Escrito En el libro De la vida Estaré Caminando Por las calles De oro Y el mar De cristal Tendré Un nombre Nuevo Tendré Vestiduras Blancas Seré Invitado A las bodas Del cordero Estaré Al lado Del trono De mi Dios ¿Por qué? Porque decidí No seguir Al mundo Si no decidí Seguir A Cristo El horno Lo calentaron Y ahora usted le dice Que está a tu lado Está caliente Está caliente ¿Te quieren meter Al horno? Palabra Yo quiero que usted Medite en esta palabra Porque como dije Al principio Nos han Levantado Un edicto Escúcheme bien Y lo quiero repetir Para que usted Haga conciencia Para que usted Piense ¿Ok? ¿Quién es? Este país Está dividido Esta nación Está dividida Entre los conservadores Y los iliberales No voy a hablar De política Pero en noviembre Se juega Un destino Para esta nación Yo a usted No le digo Por quién votar Si puede votar Yo lo que digo Es que tenemos Que orar Para que dentro De los planes Que Dios tenga Para esta nación Sean positivos O sean negativos Sea lo que sea Para esta nación Si es juicio Lo que va a venir Y Dios decide Amén Sucumbir a esta nación Hacer colapsar Esta nación Dentro del juicio Dentro de lo que se avecina Que nosotros podamos ser Como Sadrach Mesach Y Avernego Que nosotros podamos ser Como Daniel Que yo no me contamine Con la sociedad Que yo no me contamine Con lo que dicta La gente Lo que está de trending Lo que diga Twitter Lo que diga Facebook O lo que diga YouTube Hoy la sociedad Se está dictando Por las redes sociales Hoy día La gente es millonaria Escúcheme bien Son millonarios Siendo influencers En YouTube Ya no quieren estudiar Ya no quieren ir a la escuela Amén Santo Dios No quieren ir al college ¿Por qué? Porque las redes sociales Nos están llevando Amén A un punto Donde la sociedad Va a sucumbir Hay un artículo Recientemente Escuche bien Mira hasta donde ha llegado Búsquelo Voy a decir varias cosas Para terminar Escuche bien Hace unos años atrás Yo no sé si usted Se acuerda de esto Pero mientras yo oraba Por este mensaje Vino este pensamiento Me acordé Hace unos años atrás Celebraron Los Juegos Invernales En Rusia Creo que es en la ciudad De Sochi Creo Eso fue hace unos años Cuatro años Ocho años Porque cada cuatro años Creo que fue hace ocho años Atrás En Rusia Sochi es una de las ciudades En Rusia Donde todo está permitido Búscalo en Youtube Búscalo en las noticias Porque salió en las noticias Todos los que estaban Participando De los Juegos Invernales Tenían relaciones En la calle En el supermercado En los comedores En los hoteles En todo el lado Abierto Abierto Búscalo Está en internet Todo inmoral Hacia eso nos está llevando Hacia eso Eso es lo que Nabucodonosor Se ha levantado Eso es lo que el diablo quiere Lo inmoral Quiere destruir la iglesia Porque la iglesia Se mantiene en lo moral En lo que es correcto Ok Y quieren quebrantar Nuestra fe Yo creo que la iglesia Se prepara Eso sucedió en Rusia Pero recientemente Salió un artículo Donde ahora Google Va a tirar Un programa De certificación Para que La gente no vaya A la universidad Que estudie Google Que estudie la carrera Profesional de Google Unos seis meses Y ya tiene empleo Con Google O sea Cuando vemos Vemos más gente En Youtube O vemos más Youtubers O vemos más Influencers Amén Que estudiantes Niños Jóvenes La gente quiere ser Más influencer Que irse a Una universidad Y prepararse Para ser Doctor Abogado ¿Por qué? Porque Los que están Dirigiendo Las naciones Son estos jóvenes Que se creen Que la luna Es de queso ¿Eh? Que la luna Es de queso ¿Ah? O que la tierra Es plana ¿Por qué? Porque es Lo que nos Están llevando Nos están llevando Al Va a haber Un embudo Nos están Llevando Ahí Está de parte De nosotros Si nosotros Seguimos el embudo Y caemos Allá adentro O decidimos Separarnos Y no entrar Por eso yo quiero Darte las herramientas Iglesia Por eso yo estoy Predicando este mensaje Para que tú entiendas Que el horno Está prendido Y que si tú No sigues Lo que dicta La sociedad El gobierno O la gente Vas a entrar Por ahí Y te vas a quemar Y tú decides Si te quemas Y te mueres O te quemas Y Dios te salva Pero yo quiero Que tú Te prepares Que te pongas La armadura De Cristo Que aumentes Tu fe Puestos en pie Son las tres y media Y te vas a quemas Y te vas a quemas